Inició hoy el agendamiento para comenzar a vacunar a los mayores de 60 años en Colombia, por eso el ministro recibió su vacuna. La meta del gobierno es vacunar a cerca de 2.500.000 personas pertenecientes a esta población en las próximas dos semanas. Con el inicio de la vacunación para personas entre 60 y 64 años, se beneficiarán en las próximas tres semanas 2.564.000 personas pertenecientes a esta población y se completará la segunda fase de inoculación. Así lo anunció el ministro de Salud, Fernando Ruiz. Implica que con esta apertura cerraríamos prácticamente la etapa 2 y estaríamos en la capacidad de decir que hemos vacunado a las personas de mayor riesgo. Y es que de las 505 personas que fueron reportadas como fallecidas el 29 de abril, 379 eran mayores de 60 años de edad, mientras que 126 eran menores de 59 años. Es por esto que el jefe de la cartera de salud hizo un llamado a los colombianos a confiar en la vacunación. Y a partir de mañana ya tendremos la disponibilidad específica de vacunas de Pfizer para mayores de 60 años. Adicionalmente, el gobierno espera la llegada de un millón de vacunas de Sinovac el sábado primero de mayo. También está previsto el arribo de 1.1 millones de dosis de vacunas de AstraZeneca en mayo y semanalmente están llegando 500.000 vacunas de Pfizer. Con esto tenemos la posibilidad de en las próximas tres semanas estar vacunando mayores de 60. Ya desde hace una semana le hemos pedido a las EPS que iniciaran el agendamiento desde hoy, de manera que iniciamos con población agendada. Esto es muy importante, población agendada para posteriormente, al final, si es necesario abrir esas agendas para que termine de vacunar a la gente. Hasta el momento van 8.077.084 dosis recibidas, de las cuales han sido aplicadas un total de 4.824.078, 1.546.311 corresponden a segundas dosis y aún faltan por aplicar 3.253.006 dosis.